Una agrupación que orgullosamente nace en las tierras de grandes hombres, ilustres y trabajadores, Oaxaca, México. Con su estilo, su talento y sobre todo su música, impactarán tu corazón y conquistarán tus sentidos. ¡Que yo soy potencia! ¡La potencia de oro! ¡Crupo! ¡La potencia de oro! ¡Que yo soy potencia! ¡La potencia de oro! ¡La potencia de oro! ¡La potencia de oro! ¡La potencia de oro! ¡Viva la sangre! ¡Que yo soy potencia de oro! ¡La potencia de oro! ¡Estamos listos! ¡Has elegido el camino correcto! ¡Nuestra música forma parte de tu vida! ¡Y tú ya eres parte de nuestra! ¡Prepárense mi raza! ¡Porque este escenario va a reventar la emoción! ¡Con sangre nueva de las chilenos mis pecas! ¡De todo! ¡La potencia de oro! ¡La potencia de oro! ¡A seguir iniciándonos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!